A ver, hay una pregunta que nos traslada una lectora y es si vamos a poder elegir la vacuna que nos van a poner. No sé si esa... Pues de momento, desde luego, no. O sea, damos la vacuna que hemos considerado oportuno en cada momento y no vamos a poder escoger qué más quisiéramos que disponer de un amplio abanico de vacunas y decirle a la carta la que uno quisiera, pero bueno, en las circunstancias de escasez que tenemos, pues tenemos que aprovechar la oportunidad que se nos brinde en el momento que se nos brinde. Y si realmente pasamos de esa vacuna con la esperanza de que nos gustaría otra, pues no sabemos cuándo tendremos de nuevo la oportunidad de ser vacunados. En estos momentos lo que se oferta es lo que hay, lo que disponemos y no hay nada, no hay forma de poder escoger. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!